¿El blanqueamiento dental daña los dientes? ¿El blanqueamiento dental daña los dientes? Que es una de las preguntas que me hacen los pacientes continuamente. Obviamente, si está bien realizado, por supuesto que la respuesta es no. Y no puedo decir que rotundamente no, porque yo sé cómo yo trabajo y sé cómo realizo los blanqueamientos dentales. Entonces, en mi caso y con la técnica que yo utilizo, obviamente el blanqueamiento dental no daña el diente. Lo que estamos haciendo con un tratamiento de blanqueamiento es eliminar los pigmentos que han oscurecido el color dental. Y para ello vamos a utilizar una serie de productos cuyo principio activo es el oxígeno. El oxígeno se va liberando a diferentes concentraciones y ese oxígeno va eliminando el pigmento del interior del diente. Con ello, poco a poco y gradualmente conseguimos que el diente quede con su color natural, con el color que la naturaleza le ha dotado. Al final, el resultado siempre tiene que ser un color muchísimo más claro que el iniciado por el paciente, puesto que un diente al que le estamos sometiendo un tratamiento con oxígeno siempre va a ser un diente muchísimo más claro que un diente no tratado.